...más despejado. ¡Ey! De acá igual la mesa, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces si lo ves desde ahí, quedate. No, por todo, si está todo ahí, todo ahí. Bueno, entonces no. ¿Ese también era un legustro? ¿Cuál? El de atrás, de Laura. ¿Ese también entra? Sí, fíjate la mochila donde está. El de atrás de Laura. Sí, allá empieza lo complicado, estas son las gledizias, ¿ves? ¿Por qué te vas tan lejos? Porque la voy a hacer a 20 metros. ¿Por qué? Bueno, estoy a 15 acá. ¿La va a mover? ¿Qué? ¿A la ronda? ¿Qué es eso, boluda? ¿Qué quiere decir a mi minuto, boluda? ¡Va! ¿Qué es? ¡Uli, gusta! ¡Se mueve! ¡Egual, dale, muerta! Ahora este. ¡Gledicia! ¡Ya está! ¡No, es otra vez! ¡Dala ahí! ¡Jajaja! Es que queda acá de puta. 0.84 ¿Igual? Sí. Me hiciste comer a Sarri. No, es cortes. ¿Qué? Estas situaciones. ¿Qué es eso? Yo me pondría colorado. ¡Auxilio! A la izquierda están los grados. Pará. No. No, al revés. Si, ¿no? A la izquierda están los grados. A la derecha está porcentaje. 1,40. Hacé algo para fijarte bien. Mirá para abajo. El 18% es imposible. Mirá la escala al final. ¡Subí! Sí. Está en problemas. Está en los 80 ahí. No, pero está en los 80 ahí. No, pero está en los 80 ahí. No, mira acá. No, mira acá. No llores. No llores. No, esto iba a meter algo en el ojo. Vení. Decime. Cuando subís arriba de todo, vas a ver algo que dice... ...90 grados. Sí. Pon eso. No, 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 no. 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 No, no. No, no... No, no.